Grupo Cero Televisión Hola Bienvenidas Buenas Muy buenas, una semana más aquí en Poesía más Poesía una revista de poesía que se encuentra en internet, poesiamaspoesía.com con todos los números que ya deben ser 231 ¡Uy! Muy bien, qué cálculo qué cálculo, muy bien ¡Felicidades! Gracias, hoy nos toca ver un autor un poeta que se llama Edmo Javés entonces para recompilar un poco la información sobre su biografía que no hay mucha disposición o siempre repiten lo mismo y es escueta he sacado información de un periodista argentino de Página 12 que se llama Guillermo Sacomano y he utilizado bastante información sobre su presentación del autor y dice Guillermo prácticamente desconocido en nuestro idioma Edmo Javés es un autor que se resiste a las clasificaciones nacido en el Cairo en 1912 exiliado en París en 1957 escribió El libro de las preguntas su libro monumental en los viajes en metro de ida y vuelta del trabajo En el libro de las preguntas Javés estructura una narración apelando tanto a la poesía como al aforismo hay rabinos obsesionados por el lenguaje hay una historia de amor y deportación hay la referencia inexorable a los campos de exterminio también fundamentalmente hay un cuestionamiento grave del lenguaje y los cánones literarios consagrado por Blanchot Derivá y Auster Javés arriesga una hipótesis extrema que resulta verosímil todo escritor es un judío En 1935 se casa con Arlette Cohen que se convirtió en su compañera inseparable tuvieron dos hijas y cinco nietas juntos desarrollaron una intensa actividad social política y cultural en 1934 Edmo Chávez fundó la Liga de Jóvenes contra el Racismo y el Antisemitismo y en 1943 el Grupo de Amistades Francesas todo eso en el Cairo aunque su tiempo lo ocupaba su trabajo como corredor de bolsa perseveró en la obra poética que había comenzado a los 15 años en 1935 conoció a Max Jacob con quien mantuvo una correspondencia que fue publicada en 1945 posteriormente se hizo amigo de Paul Eluard que dio a conocer sus primeras obras con los años entabló amistad con André Gide Henri Michaud Philippe Soupot y Roger Cayo Profundamente afectado por el horror de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1945 colaboró en varias revistas entre ellas La Nouvelle Revue Française se vio obligado a abandonar su Egipto natal en 1956 durante la crisis del Canal de Suez debido a sus orígenes judíos este exilio marcó el inicio de una aventura que le llevaría del desierto al libro Jabez siempre insistió en el vínculo crucial entre su destino de exiliado y su descubrimiento íntimo del judaísmo vamos a empezar con la primera ronda no he marcado muy bien lo de las rondas pero bueno creo que no sé quién empieza la lectura Alejandra creo no entonces eso es cuando aforismos toda puerta tiene por guardiana una palabra santo y seña palabra mágica en un poema el eco es tan importante como el silencio las palabras circulan vestidas de aliento hay palabras que nunca han tocado tierra pronunciada la palabra vuela escrita nada los poemas son cadenas montañosas cuyas cimas de diversa altura están formadas por una o varias palabras con inmenso poder de atracción tu pensamiento tu pensamiento te engaña sin pensamiento sin deseo cortados todos los nudos la poesía solo tiene un amor la poesía hay una orden del silencio con sus santos sus sacerdotes y sus profetas cuando los hombres estén de acuerdo acerca del sentido de cada palabra la poesía ya no tendrá razón de ser hacer callar al silencio despanzurrar a las ratas dócila la voluntad del escritor la imagen se doblega a un matrimonio de conveniencia durante su vida esperará al lector del divorcio las palabras despliegan cintas de sombra alrededor de la claridad conquistada releerse encontrarse solo en la sala engalanada inmediatamente después de la fiesta las palabras eligen al poeta el pensamiento permite a las palabras llegar al poder exteriorizar devolver su voz al universo la subversión es el movimiento mismo de la escritura el de la muerte el escrito no es un espejo escribir es afrontar un rostro desconocido loco está el mar de no poder morir de una sola oleada es del pequeño libro de la subversión fuera de sospecha si la palabra aclara el silencio no oscurece regenera la banalidad no es inofensiva pensiano la banalidad no está desprovista de subversión aliada del tiempo que la desvalora es subversión vuelta trivial dijo la subversión odia el desorden es en sí misma orden virtuoso opuesto al orden reaccionario el conocimiento choca con la fría extensión de la ignorancia como los rayos del sol con el espejo del mar cuya profundidad los pasmas del pequeño libro de la subversión fuera de sospecha el desorden es contra el revolucionario se amenaza la misma idea existe un tiempo para el acatamiento tiempo fuerte o débil toda subversión requiere ante todo nuestra total adhesión no se puede doblegar la subversión se le pone fin obligándola a cambiar de blanco con la sombra al pie de la noche la subversión como la sombra al pie de la noche la subversión no puede desembocar más que en sí misma vivir es hacer suya la subversión del instante y morir aquella irreversible la de la eternidad cadencia de la subversión me hacía falta recobrar esa cadencia dijo no has creado a imagen de dios en tu pequeño radio de acción creas para el instante la subversión es pacto para el porvenir tan natural tan inocente es la subversión en su apogeo que estoy tentado de considerarla como uno de los momentos privilegiados del restablecimiento de nuestro precario equilibrio dijo además la amenaza es ilegible de el pequeño libro de la subversión fuera de sospecha encrespado el océano turba el cielo con sus preguntas brincadoras en un mar agotado devuelto a la pasividad del agua allí te bañarás sombra sin sombra luces y luz son las trazas relevantes del olvido y aquí misterio del camino dios es de dios el silencio que calla el esclavo del príncipe y el esclavo del cortesano tienen la misma condición de esclavo adentrarse en sí mismo es descubrir la subversión del pequeño libro de la subversión fuera de sospecha soy alguien silencioso me pregunto gracias a la distancia que ahora tomo de mi vida si este pronunciado gusto por el silencio no tiene su origen en la dificultad que desde siempre fue mía de sentirme de algún lado antes de conocer el desierto sabía sabía que era mi universo solo la arena puede acompañar una palabra muda al horizonte escribir sobre la arena a la escucha de una voz de otro tiempo abolidos los límites voz violenta del viento o inmóvil del aire esta voz sostiene tu cabeza lo que anuncia es lo que te agradece o aplasta palabra de hondos avisales donde eres solo ruido indistinguible la presencia sonora o inaudible si faltara una imagen de la nada la arena nos la daría polvo de nuestros lazos desierto de destinos nuestros de el pequeño libro de la subversión fuera de sospecha nómada o marino siempre entre el extranjero y el extranjero hay mar o desierto un espacio delineado por el vértigo al que uno u otro sucumben viaje en el viaje herrancia en la herrancia el hombre está sobre todo en el hombre como la semilla en el fruto o el grano de sal en el océano y sin embargo es el fruto y sin embargo es el mar de el pequeño libro de la subversión fuera de sospecha entonces estábamos con la dolorosa experiencia de la segunda guerra mundial no del exilio perdón esta dolorosa experiencia de desarraigo se convirtió en fundamental para su obra marcada por una meditación personal sobre el exilio el silencio de Dios y la identidad judía que según él sólo descubrió cuando se vio obligado a marcharse se trasladó entonces a París donde permaneció hasta su muerte Edmond Sabés entabló una estrecha amistad con varios artistas entre ellos el músico Luigi Nono el pintor Soran Moussic y el escultor Goudji ha publicado libros en estrecha colaboración con pintores como Antoni Tapies y Olivier Debré y con escritores como Michel Leris Paul Celan Jacques Dupin Louis René de Forêt Michel de Certeau Jean Starobinsky Yves Bonfoy y Emmanuel Lévinas Yves Bonfoy ¿Cómo? Que vive Bonfoy No lo sé Vive Bonfoy Ah sí Yo lo leí Con esa buena fe seguro que vive Bueno Nacionalidad francés en 1967 ha ganado numerosos premios entre ellos el premio de las críticas en el 70 en 1982 la fundación del judaísmo francés le concedió el premio Francis Francine Antoine Bernheim de las artes y las letras y la ciencia ha sido invitado por diversas universidades de todo el mundo a dar conferencias y participar en congresos en el extranjero especialmente en Estados Unidos Israel Italia y España Edmu Javés tenía 44 años cuando en 1956 Nacer y la agudización del conflicto del canal de Suez tornan complicada la situación de los judíos en Egipto para Javés para Javés miembro de una familia judía acomodada de El Cairo la situación se vuelve peligrosa aun cuando estaba interiorizado de lo ocurrido en los campos de concentración durante la segunda guerra todavía no tenía una conciencia fuerte de la cuestión judía Javés había visto los cuerpos lacerados de los sobrevivientes había escuchado sus testimonios pero su propia situación aún no había sido preocupante años más tarde en una entrevista de Paul Auster recordaría como los países árabes no eran capaces de entenderse entre sí Israel se convirtió en un conveniente chivo expiatorio y poco a poco todos los judíos se transformaron en israelitas se acabaron las distinciones con cada nueva guerra la situación empeoraba en 1956 ya era imposible seguir ahí sin embargo contra lo que hubiera podido calcularse Javés no eligió Israel como estrategia salvadora no nunca jamás vi a Israel como la solución al problema no estoy en contra de Israel pero pienso que es un error considerarla como la única respuesta por un lado está el Israel de la historia judía el viejo sueño de Israel y por otro está el Estado de Israel que es un país entre tantos países del mundo no son la misma cosa entonces Javés erigió París el francés había sido hasta entonces su lengua y la de sus libros en la adolescencia tras descubrir a Verlaine y Baudelaire pero sobre todo a Rimbaud y Malarmé Javés se había adentrado en la poesía de su contacto con los surrealistas sólo se quedó con la amistad de Max Jacob que le enseñó a ser él mismo es decir diferente así se entiende que Javés se rehusará siempre a escribir a cualquier corriente si bien en 1945 su obra ya había comenzado a publicarse en Francia todavía faltaba alrededor de una década para que con el libro de las preguntas Javés se transformara en un autor de culto mítico centro de atención literaria y filosófica despertando el interés de entre otros Maurice Blanchot el libro que vendrá y Jacques Derivard la escritura y la diferencia el libro de las preguntas puede ser leído como una novela pero no es una novela en el sentido estricto también puede ser leído como un ciclope o ejercicio poético pero no se limita a ser sólo poesía con sus ecos cabalísticos refugiendo por momentos como versículos bíblicos el libro de las preguntas impone un particular ritmo de lectura no se puede leer de corrido aunque en algún aspecto es una epopeya en todo caso su propuesta desmesurada consiste en plantearse como un texto de saber iniciático la transparencia de sus paradojas auténticas auténticos hallazgos verbales obliga a detenerse a volver hacia atrás para tomar envión y así avanzar otra vez al leer destruimos el libro para convertirlo en otro libro ha dicho ya ves más tarde el libro siempre nace de un libro roto y la palabra a su vez siempre nace de una palabra rota a ya ves el trabajo de escritor le hace pensar en una frase que Beckett lanzó a fines de los 40 ser artista es fracasar donde ningún otro se atreve a fracasar ya ves escribió el libro de las preguntas entre 1959 y 1962 en el metro mientras si venía iba y venía de un trabajo rutinario si se tiene en cuenta que ya ves sufría de asma no es desatinado entonces conjeturar la relación que en el libro se establece de modo subterráneo entre respiración y escritura la distribución de párrafos largos y cortos responde a una cuestión de ritmo ha explicado ya ves una frase completa una frase lírica da lugar a una gran inspiración que permite respirar profundamente hay otros momentos en que la obra se repliega sobre sí misma y la respiración se vuelve más corta más difícil por ejemplo dicen que Nietzsche escribió aforismos porque sufría de dolores de cabeza terribles que no le permitían extenderse demasiado cuando se sentaba escribir no sé si será cierto o no pero yo estoy convencido de que un escritor trabaja con todo su cuerpo uno vive con su cuerpo y el libro es ante todo el libro del cuerpo en mi caso el aforismo lo que podríamos llamar la frase desnuda surge de una necesidad de rodear a las palabras de blanco para que puedan respirar al sufrir de asma al darles aliento a mis palabras a menudo siento que me estoy ayudando a mí mismo pero ¿qué cuenta Chavez en el libro de las preguntas? una trama básica intenta narrar el encuentro y desencuentro de Yukel escritor muchas veces alter ego de Chavez con su amante Sara sobre Yukel y Sara se cierne el nazismo Sara después de su deportación y su paso por el campo de concentración sobrevivirá pero con sus facultades mentales alteradas retorcida literalmente en un grito y habrá que subrayar que en Chavez la trascendencia que le otorga al grito casi un equivalente del libro Yukel por su parte quebrado optará por el suicidio pero la historia no se puede resumir tan linealmente Chavez desconfía permanentemente de la linealidad novelesca la novela de Sara y Yukel a través de diferentes diálogos y meditaciones atribuidos a rabinos imaginarios es el relato de un amor destruido por los hombres y las palabras tiene la dimensión del libro y la amarga obstinación de una palabra pregunta errante las voces de los rabinos intervienen todo el tiempo interpelan cuestionan preguntan y ponen en duda aquello que es sueño como aquello que parece realidad ya ves no se ancla del todo en un género o en otro pasa de la tipografía convencional a las bastardías se demora en establecer vínculos entre letras y números por ejemplo las iniciales de Sara coincidiendo con las del verdugo SS el número 5 y 5 letras que con una alteración permiten pasar de libre a libre libre lejos de tratarse de caprichosos juegos de palabras acá hay una reflexión grave sobre los usos del lenguaje lejos de transmitir inquietud los pasajes y cambios que propone el libro de las preguntas provocan la reflexión y es entonces cuando el libro empieza a revelar lo que hasta ahora había permanecido oculto la esencia del ser judío y la esencia del ser escritor son una y la misma bueno vamos a por la segunda ronda solo tengo malos discípulos decía un sabio buscando imitarme me traicionan y creyendo asemejarse me se desacreditan tengo más suerte que tú respondió otro sabio habiendo dedicado mi vida a interrogar carezco naturalmente de discípulos y agregó no es esta la razón por la que el consejo de ancianos me condenó por actividades subversivas con un nudo no puede hacerse otro nudo pero en cambio con cualquier hilo puede hacerse un nudo todo nudo en consecuencia es único lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios con el hombre con el mundo decía el pensamiento no tiene ataduras vive de encuentros y muere de soledad mírame decía escucha soy la continua interrogación que reaviva la fuente es ella la que ves y oyes hacia ella en las horas de sed te inclinarás para beber a cada libro sus 26 letras a cada letra sus miles de libros entregó temblando a su maestro un cuaderno lleno de palabras manuscritas su libro ¿por qué tiemblas? le preguntó el maestro estas páginas respondió como hojas de hielo me queman los dedos tiemblo de frío dime qué contienen replicó el maestro lo ignoro contestó si no tú ¿quién lo sabrá? dijo entonces el maestro el libro lo sabe de el pequeño libro de la subversión fuera de sospecha las imágenes se hunden en el inconsciente pero no se apagan resplandores del olvido dijo las imágenes del inconsciente se parecen a la flora y a la fauna submarina la antorcha vivaz del buzo las acosa fuera del agua no son más que objetos heterogéneos alfabeto no descifrado de memoria soterrada causa frecuente de desgarramientos íntimos vivimos de la recuperación de imágenes enlutadas cuyo número jamás evaluaremos la más antigua es sin duda la de Dios ni Dios mismo se acuerda ya de Elia imagen del primer día imagen de la muerte que nos será rechazada hasta la muerte la legibilidad es póstuma de el pequeño libro de la subversión fuera de sospecha es evidente anotó que la palabra azul evoca la palabra cielo pero no la revela la palabra vacía vacío podría en cambio lograrlo si escribo antes de ser negro azul fue el vacío de mi alma cubro con esta sola frase toda la extensión del cielo no es el escritor también anotó quien posee la llave del texto tampoco la posee el texto tal como se ofrece a su lectura la posee lo que no se ha dejado encerrar en la palabra la llave es sin duda esa carencia denunciada en el libro por algunos vocablos portadores de una ausencia inmemorial carencia en la infinitud de la carencia lo que no vemos es lo que nos permite ver todos los silencios están reunidos en las cuatro letras de la primera y última palabra silenciosa Dios cuatro es la cifra del infinito el llavero de Dios está enterrado en el texto este don divino otorgado a los vocablos es el origen de su íntima de su loca ambición todo pensamiento está en suspenso a la merced de una llave bueno del pequeño libro de la subversión fuera de sospecha canción del extranjero estoy en la búsqueda de un hombre que no conozco que nunca fue tan yo como desde que lo busco tiene mis ojos mis manos y todos esos pensamientos como las ruinas de este tiempo tiempo de mil naufragios el mar deja de ser el mar se vuelve el agua helada de las tumbas pero más lejos quién sabe más lejos una niña canta al revés y la noche reina en los árboles pastora en medio del rebaño sacia la sed con un grano de sal que ninguna bebida llena con las piedras un mundo se desgarra por ser como yo de ningún lado a ti que crees que existo a ti que crees que existo como decir lo que sé con palabras cuyo significado es múltiple palabras como yo que cambian cuando se las mira cuya voz es ajena como decir que no soy pero que en cada palabra me veo me oigo me comprendo a ti cuya realidad renovada es la luz de la luz a través de la cual el mundo cobra conciencia del mundo perdiéndote pero que respondes a un nombre prestado como mostrar lo que he creado fuera de mí hoja tras hoja donde todo rastro de mi paso está borrado por la duda a quien se le han aparecido esas imágenes que ofrezco reivindico en último extremo lo que me es debido como demostrar mi inocencia cuando el águila ha volado de mis manos para conquistar el cielo que me atenaza muero de orgullo en el límite de mis fuerzas lo que espero está siempre más lejos del libro de las preguntas el fondo del agua hablo de ti no de mi lámpara de sombra de mi paso de galgo el viento en el talón de oro el viento en el brocal del pozo el viento fuera dentro no hay quien se escuche hablo de ti una muchedumbre responde hormigas sin voz sin gritos y sin embargo el silencio mata como la muerte el silencio reina solo por nacer hablo de ti y no eres no has existido nunca respondes a mis preguntas la araña choca contra el aliento de los monstruos contra la aguja de los vestidos apurados por terminar el toro incendia el ruedo donde el rey mendiga su reino mancha de sangre zócalo de dolor la más alta no eres tú todos los hilos de tus pupilas anudados al sol el mundo se despoja y la frente del hombre aúlla en el centro solo tú columna de cenizas con brazaletes de jade y la cinta roja de lirios carcomidos en las raíces y el turbante de islas desconocidas que te peina hablo de ti de tus pechos en vanguardia de las praderas del agua clara de tus pechos adormecidos y de las orillas que ahoga hablo del espejo de tus ojos secretos de todas las centinelas de la esperanza todas las barreras de la vertiente embalsamada la calle se vacía la estampida se estropea hablo de quien no conozco de quien conoceré solo las palabras para ti muñecas desfiguradas aquí nadie ibis del sueño mortinato mariposa arrancada a la hiedra nadie solo el cobre anduvo de capa caída nadie solo la escarcha del metal de las penas nadie solo el imperio de los espectros inconfesables sombrilla de saliva para sapos nadie solo la noche prisionera lamentándose sin cesar y escupiendo los lobos nadie y surge despacio seguramente como la roca con pelos de lana como el pájaro con pico de pluma y el mar de lava nadie hablo para tu piel salada para el sueño de tu piel morena noche en la noche para tu piel tatuada al infinito nadie nada más que una plancha de carne borracha de su frigidez que las olas se llevan que de nunca en nunca de agua ruda viaja en la muerte nadie nada más que la encuentras que la que encuentras al pasar y saludas indiferentemente hablo para los racimos de ojos verdes pegados en las ventanas para la colina de polvo que el viento saquea nadie alrededor nada más que un nombre la necesidad contenida de darte un nombre de viña o de lava nada solo la luna ardiendo de algunas letras encima del mundo sangre en nuestras manos callosas sangre sobre el hombro del búho sangre sobre las mejillas redondas de la primavera nada solo la armonía de la sangre sobre nuestros labios reunidos hablo sin razón en los pasillos de las casas acosadas de cisnes sobre la terraza abrumada de los palacios de pie contra el tiempo caballeros de antiguo broche de náufragos sobre vuestras monturas de polvo sororo el corazón ahí late firmemente en la amada que se acerca caballero de las regiones bajas desgarrando de un salto del espacio nada solo el día con raya de tormentosa siembra nada solo el atractivo del día sobre una sombra sepultada nada solo tu sonrisa serpiente de paja solo tu nombre prestado terciopelo de las ciudades al sonido de las lejanas cataratas a la llamada apremiante de las azucenas embrujadas peces de vellones glaucos nada solo la fuente de las jaurías engendradas nada solo la caída del fuego sobre una semilla de cristal la rosa de hierro aletea en el delirio consumido después de nosotros después de ti traga luces nos conocemos mal o no nos conocemos la mano desnuda está de prueba tendida como para rendirse el paisaje no tiene pudor hablo para las primeras cerezas azoradas para las estaciones de perifollos al final de los naufragios para las imágenes de plomo de las bailarinas partidas en dos hablo para la linde de los remos pesados en el cuerpo oh te quiero hija de la fuente de mente hermana de agua salpicada esto sigue Clemence sí 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 sigue sigue oh te quiero hija de fuente de mente hermana de agua salpicada mi sed nada sobre mis venas cruel a fuerza de pisarte los talones fiel de sed de condenado hablo para el arroyo con frente de piedra para el cráter para el moreno de los montes para la envidia con traje de pavo real para no perderte más mi amor hablo para la meseta de las banderas para la cara para la cala con hollares de maleza todas las conchas y toda la arena de las barquillas para no perderte más mi amor hablo para la rosa salvaje de las lluvias para el parrarrayo de los sauces para las lágrimas de las emigrantes golpeadas para no perderte más mi amor hablo para la esplanada de las colmenas para el dormitorio lleno de águilas para el mantel de servidumbre gris para no perderte más mi amor para no perderte más mi amor hablo 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 para la mosca para la corteza de los pinos para la pizarra de las algas para el viento en el mar mi amor para la sal en las aletas mi amor para el tomate para el barro fibroso de las magos para la veleta con alegrías de bufanda para una página blanca para la duración del gesto para nada mi amor nada sólo para distraerte nada sólo para gustarte nada sólo para clavarte viva a mi lado sólo para poblar tu recuerdo por la sombra que sube de la tierra por el cielo que se desespera por mi corazón mi amor por mis brazos a causa de mi boca sólo una vez sólo un segundo por el viento que te habita por la sangre que te agita por el tiempo que te apura por paciente espera el día está al alcance de nuestros dedos el sol muerde por mi amor por la red deslumbrante de mi amor echada esta noche sobre el mundo una traducción de Clemence Lunis y Claire de Lupin tiene que ser del libro de las preguntas me imagino que largo cruz he aprendido a amar a los hombres he aprendido a amar a los hombres en el momento en que aspiraba con todas mis fuerzas a ser amado así aman los judíos a los judíos he aprendido a ser un hombre he aprendido a hablar pomposamente del hombre así hablan los judíos de los judíos mis palabras un día se me hicieron extrañas y me callé la historia de mi alma es la de las letras del alfabeto cuya forma ha hecho sensible a mis sentidos el camino a través del espacio y el tiempo hasta su unión en la palabra a la hora y en el lugar previstos de mi nacimiento nunca estamos colocados en relación con los demás a igual distancia del lenguaje porque nos movemos de forma diferente en esas regiones del corazón y del espíritu que abarcan los vocablos estamos cerca o lejos de la verdad de la palabra según la hayamos seguido al pasar o hayamos abandonado todo para sorprenderla la palabra es virgen he asistido a su despertar la historia de mi alma es la historia apasionada de mi búsqueda del verbo donde el universo es el premio de mi pensamiento de el libro de las preguntas una pregunta el poema lo habéis traducido ahora para el programa o ya habéis no es un está publicado en la página de página de poesía grupo cero fue traducido en el 2002 he visto que yo lo había leído ahí lo tradujé y después lo trabajé con Claire y fue pero fue hace 20 años empezaste a trabajarlo hace 20 años para presentarlo hoy dice seguimos un poco con la biografía por un error en el registro de la fecha de su nacimiento en el Cairo sé que fue registrado que había nacido el 16 de abril de 1912 pero que dicen que ha nacido el 14 de abril entonces pero el de eso dice él arribó a una imagen la primera manifestación de mi existencia fue la de una ausencia que llevaba mi nombre con insistencia ya ves escribirá más tarde estoy ausente porque soy el narrador solo el cuento es real y también cuando escribí por primera vez mi nombre supe que estaba escribiendo un libro más todavía yo no soy ese hombre pues ese hombre escribe y el escritor no es nadie en Egipto ya ves había escrito varias obras de teatro al instalarse en París disponía de 14 años de experiencia como poeta sin embargo ya ves pensó dedicarse al drama el libro que sería el libro de las preguntas nació muy despacio confesó ya ves primero como un drama que empezó a cobrar cada vez mayor importancia simbólica y luego en forma de reflexiones que no tenían una forma concreta era algo muy vago por fin me di cuenta de que no tenía nada que ver con el teatro pero si no era una obra dramática que era poco a poco a pesar de mí mismo comenzó a surgir este libro el libro que había estado buscando en la oscuridad empezó a insinuarse a través del cuestionamiento a través de una historia dramática que quería presentar tal como la sentía una historia que quería contar sin llegar a contarla realmente hay historias que no necesitan contarse para ser conocidas y comprendidas y en el terreno de lo formal esto era algo bastante nuevo esa no era la forma de contar una historia pero la idea de una simple historia no me satisfacía no era lo que yo buscaba en torno de la historia que tenía en mente estaba el cuestionamiento y esa idea comenzó a obsesionarme era como si el libro fuera a ser un medio para encontrarme por fin conmigo mismo en el que encontraría mi universo como si el libro fuera a convertirse en algo fantástico donde se iniciará una verdadera aventura desde el principio ya ves empieza por cuestionar el valor y el poder de la escritura el verbo las palabras y sus funciones le inspiran las más diversas observaciones siempre en torno de las conexiones entre ilusión y verdad esta última habitualmente esquiva básicamente ya ves indaga a toda pregunta sostiene el judío responde con otra pregunta la escritura si un sentido puede tener es el de ser leída pero el circuito recién se cierra o se abre depende cuando la escritura leída deviene relato además ya ves escribe sobre el escribir escribir es emprender un viaje a cuyo término no se será ya el mismo y arriesga yo creo en la misión del escritor la recibe del verbo que lleva en sí su sufrimiento y su esperanza el escritor interroga las palabras que a su vez lo interrogan acompaña a las palabras que a su vez la acompañan la iniciativa es común y espontánea sirviendo a las palabras sirviéndose de las palabras da un sentido profundo a su vida y a la de ellas de la que la suya ha surgido para ya ves puede decirse que para el escritor el sentido de su existencia reside en el libro no hay gratuidad en esta aseveración alude sin más a la vapuleada noción de compromiso del mismo modo que cuando debe abandonar el Cairo erige París para ya ves la esencia de los judíos no estará en Israel sino en otra parte en el libro resignificación de la Torah si se quiere el libro de ya ves no es sólo el libro de los judíos también como se dijo el libro de los escritores en la entrevista que le hiciera a usted ya ves declara en cierto sentido acá en París aunque estoy cómodo vivo ahora como lo han hecho los judíos el libro se ha transformado en mi patria verdadera prácticamente la única esta cuestión ha llegado a ser muy importante para mí hasta tal punto que poco a poco mi condición de escritor ha pasado a identificarse con mi condición de judío creo que en cierto modo todos los escritores experimentan la situación del judío porque cada escritor cada creador vive en una especie de exilio y para el propio judío el judío que vive su condición de judío el libro se ha convertido no sólo en lugar donde puede encontrarse a sí mismo con mayor facilidad sino también en el sentido donde puede encontrar su verdad y para el judío el cuestionamiento del libro es una búsqueda de la verdad esta verdad es la misma verdad de un escritor cuando el escritor cuestiona el libro es sólo para comprender la verdad de éste que también es la suya llaves y llave en habla hispana llaves es prácticamente un desconocido algunas revistas publicaron sus poemas en España fueron reunidos en alguna ontología el libro de las preguntas dos tomos tan voluminosos como carísimos editados por Siruela fue traducido cuidadosamente por Julia Escobar y Martín Arancibia este cuidado al tratarse de un autor obsesionado por las contradicciones y laberintos del lenguaje se agradece porque aún cuando se pueda opinar lo contrario para ya ves el lenguaje un medio es tan importante como el fin a lo largo de el libro de las preguntas se reiteran obsesivas algunas palabras noche desierto viento arena muro hambre agua tinta grito siempre el grito libro empecinadamente siempre también el libro estas palabras son su materia prima indispensable en su ordimbre ya ves ya ves insinúa una explicación más el libro de las preguntas es el libro de la memoria a los interrogantes empicinados sobre la vida la palabra la libertad la elección la muerte responden rabinos imaginarios cuya voz es la mía las respuestas que da esta obra dos amantes perdidos vendrán a leerlas por mi parte he intentado al margen de la tradición y a través de los vocablos recuperar los caminos de mis fuentes para existir se necesita primero ser nombrado pero para entrar en el universo de la escritura es necesario asumir con el propio nombre la suerte de cada sonido de cada signo que lo perpetua de un idilio simple y trágico surge un canto de amor que es a pesar de todo canto de esperanza este canto ambiciona hacernos asistir al nacimiento de la palabra y en dimensión más que real a un esanche del umbral del sufrimiento que ilustra una colectividad perseguida cuyo lamento es retomado era trasera por sus mártires Dios está en rebelión perpetua contra Dios escribe ya ves y profundiza Dios es una interrogación de Dios ha dado la vuelta escribe ya ves en su libro ha dado la vuelta sobre sobre mí mismo sin encontrar descanso dirigiéndome a mí mis hermanos de raza han dicho tú no eres judío no frecuentas la sinagoga dirigiéndome a mis hermanos de raza he contestado llevo la sinagoga en mi interior Edmond Javés murió en París el 2 de enero de 1991 de un paro cardíaco sus cenizas y las de su esposa fallecida un año después que él fueron depositadas en una caja en el columbario del cementerio del Perlachez Edmond Javés publicó entre otras obras es que no está traducido construyo mi casa pero es un poco mejor en el 59 con prefacio de Gabriel Bournour una recompilación que abarca los años del 43 al 57 aclamada en su lanzamiento por voces tan disímiles y fraternas como las de Jules Superviel Gaston Bachelard y Albert Camus la obra de Edmond Javés ha tenido un impacto duradero en la obra y el pensamiento de escritores como Maurice Blanchot y Jacques Deriva escribe Edmond Javés lo que sigue continuará nunca es tributario de lo que fue sino de lo que será dijo y aquí para la biografía y nos queda una ronda preguntas a la luz exterior es el límite interior lo ilimitado para preparar mejor al hombre a morir del hombre creó Dios el tiempo para dejar a Dios el tiempo de morir de Dios concibió la eternidad del hombre el instante muerde en la duración nunca sobre la eternidad que es duración incontrolable y si el ayer o noche clavada todo mi pasado se rehusara a abdicar no hay palabra que no esté desde ya envuelta en porvenir el dolor la desgracia accede en ellos también a la mañana uno se pregunta en la noche pero movida por la incomprensible por la comprensible necesidad de mirar y para nosotros de mirarnos en ella la pregunta está siempre vuelta hacia la luz la luz de la pregunta nunca es sino la pregunta a la luz hay que haber llorado mucho para apreciar una sonrisa arco labios arco iris no puedo conocer a otro sino a través de mí pero ¿quién soy? el fuego conoce el fuego el bosque conoce el bosque es la madera que consume que el fuego le debe el ser fuego como el bosque al fuego que lo reduce a las cenizas le debe el haber dejado de ser un bosque de el libro de las preguntas yo soy el aliento de mis libros yo soy el aliento de mis libros como el viento precipitado en el mar cada ola es de espuma y de agua suspendida todo valor todo valor el que el cielo adopta pero al alzar la ola al inventar su forma y su ribete el viento renace con ella recorre a su lado el océano hasta el agotamiento su potencia le viene de fuera pero su voluntad le es propia del regreso al libro la soledad es la hierba del exilio la soledad es la hierba del exilio dijo Reb Acham si crees en las flores crees en la tierra no tengo tierra respondió Reptesir no poseo pues nada te daré un poco de tierra dijo Repacham en la que podrás vivir la vida de las raíces me ha parecido hasta ahora que compartía la existencia de las piedras acaso eres tan rico Repacham como para regalarme un jardín el agua es señora de la arena Reptesir extrae tu porción del pozo del pozo el oasis está en la mano húmeda no tengo desierto respondió Reptesir no poseo pues nada te daré un poco de desierto dijo Repacham en el que hallarás agua me ha parecido hasta ahora que compartía la existencia del grano de arena acaso eres tan rico Repacham como para regalarme una fuente tú eres la fuente Reptesir tú eres el agua arisca y el oloroso jazmín de el regreso al libro índice de las estaciones del año ella habla de milagro y amasa el pan la inocencia la dibuja estrellas laboriosas arañas instructivas nieva sobre la palabra nieva para la palabra nieva en la palabra lo maravilloso el objetivo de las lámparas mujer y fuente hacen sangrar el agua el mendigo cree en la bondad de los árboles lentas construcciones de tinta y de metal la luz es memoria primer vuelo eterno mañana los enanos serán gigantes la piedra aguanta el olvido pero una mota de polvo puede aplastarlo hay una canción en el corazón del águila pero sus alas la llevan a otra parte rep asayas los esfuerzos del agua son pliegues mira cuánta es mi pena rep a mí de el libro de yuquel diálogo de las dos rosas fragmento así pues audaz amiga me desafías en el alma soy fiel al amor el amor solo se ama a sí mismo yo soy la vida él me pertenece no siempre los amantes no ofrecen su vida los amantes desgraciados no el amor el amor es la trampa que tiendes a los hombres para vestirte con sus escalofríos para alimentarte con sus lágrimas luz en los ojos eso es el amor el amor devora los ojos que ven fría amiga mi cómplice aquí señala el discípulo de Repsimoni hubo un largo silencio luego la voz se hizo suplicante entrégame a Sara y a Yucri no puedo perderles un día acabarás cediendo quizás una mañana en que esté contenta en cuando se me hayan hecho insoportables aquí creí oírla reír observa el discípulo de Repsimoni tendrás algunas horas o algunas semanas eso dependerá para arrancármelos cruel sabes que sufren el amor es mi juventud tú eres la vida el amor es el dueño de mi vida ¿por qué esas prisas tanto te gustan te arrastras como una esclava estás enamorada el amor no me interesa entonces ¿por qué quieres arrebatarme a mis amantes? porque está en el orden establecido y también porque es mi oficio ¿qué más etapas? ¿ya no te importa mi placer? me decepcionas a veces soy tierna con los humanos ¿por qué? un poco por piedad me gusta que me creen buena estás celosa te mueres de amor mato todo lo que toco tu cuerpo está ebrio de caricias tus pétalos están húmedos de besos esperados pero yo soy fuerte soy tozuda me divierte hacerte esperar te obstinas en hacerme daño pero ten cuidado puedo vengarme aquí me pareció señala el discípulo de Repsimoni que se aproximaron la una a la otra y que su actitud era desafiante confiesa que te gusto que a través de las parejas que me exaltan es a mí a quien deseas se daba en la espalda para enfrentarse poco después con su odio desatado señala el discípulo de Repsimoni del libro de las preguntas hubo libros míos escritos no en la arena es cruz cruz es para cruz perdón no he seguido es el último para cruz que tú leíste uno muy largo ah ok ok avisa avisa perdón perdón hubo libros míos escritos no en la arena ni con arena sino por y para la arena libros donde desposee el destino aventura inmóvil al descifrarlos a medida que con ellos me identificaba hasta no ser más que su escritura milagro que fue posible solo al precio de mi propia disolución arenas que en nombre de la nada anulan anulan la nada os despojaría yo de vuestra parte de infinito de el pequeño libro de la subversión fuera de sospecha y ahora los que vienen eso es para la revista es uno muy largo ahí ya no bueno todavía creía que lo iba a leer yo venga hombre corta el rollo que hay que irse muy bien me ha encantado gracias gracias muy interesante muy interesante esa cuestión de judíos israelitas y todo eso como el tipo lo resuelve como lo resuelve él mi patria está en el libro es el libro tiene mucha influencia de los surrealistas no sin aguda eres masculino claro del cairo a parís imagínate no además se reunió con todos los los de la época surrealistas conmigo de polo eduard de bertonde todas esas influencias se nota pero pero también inmigró inmigró muy tarde no debía tener como 40 y pico de años cuando se fue a parís digo que ya tenía todo Egipto claro es que en el 12 ¿cómo? en el 12 sí en el 12 hasta el 56 44 digo que son muchos años en Egipto aunque hablaba francés y vivía en francés pero Egipto debe ser ¿no? pues sí de historia tiene que tener ahí adiós adiós seguimos en la semana que viene con otro poeta muy bien ¿quién viene la semana que viene? yo Alejandra con la anarquista sí lo que pasa es que no me parece que no va a ir la anarquista ahora porque los libros que conseguí están en Nueva Delhi y tardan un mes en llegar y no hay nada nada cuatro poemas de ella es que hay muchos muchos poetas donde hay muy poca información hay muchísimos escritores escribiendo sobre ella y hay tesis doctorales y no sé qué puede poner la obra de ella es que es muy fuerte claro por eso está bien entonces la esperamos un poquitín para poder poner la obra y vamos a ver qué poeta traigo porque estoy indecisa entre otros poetas muy bien yo estoy fuera retransmitiré desde agarré el micrófono que no estará en Madrid estoy afuera estoy afuera estoy en Bilbao si querés desde Bilbao me mandáis tienes que hablar en vasco vale ok yo hago traducción hago un poeta vasco traigo venga vale hasta la semana que viene adiós adiós el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva cada martes a las 10 y 4 de la noche en hora española tienes una cita con la sexualidad femenina radio encuéntranos en youtube en facebook o en spotify participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina por amor un domingo fui a votar después tuve sarampión miren un domingo chau d'un d'un chau Gracias.